Vamos ahora a invitarlo para conversar con nosotros al doctor Alejandro Palacios, médico cardiólogo, expresidente de CASI, que es CASI, Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas. Porque se viene una especie de paro de 48 horas, como un parate en las actividades, esas 48 horas no se van a hacer cierto tipo de intervenciones cardiológicas o cardíacas como modo de protesta. Vamos a preguntarle ya al doctor Alejandro Palacios de qué se trata esta protesta. Doctor Néstor Sula, ¿cómo le va? Mucho gusto. Doctor, bueno, ¿de qué se trata este paro de 48 horas de los cardioangiólogos intervencionistas? Bueno, la idea es llamar la atención. Hace ya un año que hicimos el primer llamado sobre falta de insumos. Hace unos meses atrás hicimos una advertencia y como no hay respuesta ni escucha, lanzamos esta medida como forma de llamar la atención para ver si podemos iniciar un diálogo para mejorar nuestra actividad. El cardiólogo intervencionista es el que lo que lo sostiene en las arterias coronarias cuando hay un evento agudo o no de su enfermedad. Así que es una forma totalmente importante de la enfermedad cardiovascular que es la principal causa de muerte en el mundo y en la Argentina. Ahora, aclaremos que si llega una persona con un problema grave, urgente, va a ser atendida. Lo que se va a suspender, tengo entendido, es lo programado, ¿no? Sí, el programado lo pusimos en un mes para llamar la atención y para que se puedan abrir canales de diálogo. Y nosotros somos médicos, los médicos, cuando terminamos nuestra carrera, hacemos un juramento, que es el juramento hipocrático, donde lo juramos no abandonar a nadie y evidentemente no vamos a dejar de lado a nadie con mínimo, mediano o alto riesgo de vida, porque esa es nuestra función primaria. Pero también este juramento hace que lo jueguen contra nuestros retos, porque a las horas sociales y a las prepagas les conviene que no hagamos pacientes programados, hasta menos, hagamos solamente las urgencias. Entonces, por eso también queremos poner esto en un tapete para que se entienda qué es lo que está pasando. Ahora, cuéntenos un poco más en detalle el problema económico. El problema. Lo que ustedes trabajan, los Stents, básicamente son todos o en gran parte insumos importados que no están ingresando por falta de divisas. No, 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 no. Todos son insumos importados. El año pasado, hace un año y pico, tuvimos problemas de ingresos por falta de divisas o falta de importación. Ya eso se solucionó. Hoy entran los Stents. Hay liberación de la importación, pero esa liberación viene acompañada de un aumento del dólar significativamente. Todos los valores se sostienen en dólares. Cuando uno paga una obra social, una prepara, paga una angioplastía coronaria, paga un módulo cerrado en pesos a 90 o 120 días. Cuando paga eso, el 70% de ese módulo es insumos y el 30% son anularios. Ahora, cuando los insumos se disparan, como en este último tiempo, 500% de aumento de los insumos comunes y 1.500 en los insumos farmacológicos, como sea el material de contraste que nosotros usamos, en el módulo cerrado fijo en pesos, la única porción que se puede achitar es el honorario médico. Entonces, estamos subvencionando el aumento del costo porque no se aumenta el valor total de la práctica. Y en estos seis meses que usted está tomando como referencia, o me está explicando como referencia, ¿en cuánto bajaron los honorarios médicos? Nosotros deberíamos haber recibido todos los aumentos que se han ido desde hace tres años, tanto a las zonas sociales y a las preparas, nunca los trasladaron. Eso era justamente, se entregaban los honorarios, y se ha depresionado más del 50% del honorario médico. Imagínese que hoy están pagando una consulta médica especializada cardiológica entre 6.000 y 15.000 pesos. Imagínese el valor. ¿Cómo hacemos para atender un consultorio, pagar los gastos, la luz, el teléfono, la calefacción? Bueno, los impuestos, además nosotros después tenemos una carga, como le hablaba con otro de mí solo. Nosotros tenemos una carga impositiva. Todo lo que cobramos, de lo que es de cada uno, casi cobramos el 50% por impuesto, ganancias y trabajo. O sea, inflación, impuestos, no incremento. Al final se arma una tormenta perfecta donde la gente joven no quiere hacer una especialidad. Los jóvenes que ya están formados están mirando a los países vecinos donde se paga tres veces más el valor del angioplastio. O sea, se van. Y nos vamos a quedar sin material humano para hacer estos procedimientos. Entonces, realmente estamos encaminando a un paso donde va a haber peor calidad de prestación y más va a disminuir la accesibilidad de la población a la práctica. Claro. Bueno, reiterenos, por favor, entonces, ¿cuándo es la protesta de 48 horas? 13, 14 de agosto y nosotros estamos esperando que haya contactos con las autoridades como para poder empezar el diálogo. Creo que ese es el fin primario de todo esto. Que haya alguien que un organismo rector ponga en orden de pasaje que hay. Y que se queden tranquilos. Los pacientes, que esto solamente es para cuestiones programadas, no para urgencias. El que llegue con un problema tendrá resuelto el problema. Exactamente. Exactamente. Está muy bien. Bueno, doctor Alejandro Palacios, médico cardiólogo, muchísimas gracias y que tenga buen fin de semana. Por favor, muy igualmente para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.